Después de haberse dado a conocer la noticia de que Marjorie de Sousa dejó plantado a Julián Gil en los juzgados en la visita a la que tiene derecho por únicamente 4 horas, Patty Chapoy es la que explota contra ella. Resulta que durante su programa la conductora no se detuvo ante su enojo por lo que está pasando Julián Gil y dijo que eso no tiene nombre o que el único nombre que tiene es qué forma inhumana de una mamá, en este caso Marjorie de Sousa, impedir que Julián Gil vea a su hijo. También entre todos los conductores estuvieron de acuerdo en que Marjorie está disfrutando fastidiar al padre de su hijo, pero los comentarios empezaron a subir de tono cuando insinuó que Marjorie paga los favores de los peritos no sólo con una sonrisa y le manda este mensaje a todas las mamás incluyendo a Marjorie en la que prácticamente le dice que es una calenturienta. Por favor comunicado para todas las mamás calenturientas, todas las mujeres calenturientas, no se meta con un hombre si no tienen el DIU o no. ¿Qué opinas de las palabras de Patty Chapoy? Déjanos tus comentarios y si te gustó el video dale like y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!